Hola peñadito youtube, aquí Manuel en Malo en Heroes of the Strong, jugando como Leoric Sí, hoy vamos a ver una crujida guapa, ¿vale? 25 a 0 en muy poco tiempo, lo que sería aquí una partida rápida Joder, pero el gameplay dura bastante, ¿no? Sí, ya, gracias, qué graciosos son ustedes Bueno, eso aquí en este juego, eso es una partida, vamos, súper rápida, ¿vale? Hablando de súper rápidas, bajas rápidas, nunca mejor dicho, bajas rápidas Y que dos bajitas bastante rápidas, ¿no? Pues sí, pues sí, bueno, cámara rápida al principio Ahora cámara rápida también, ¿vale? Y les voy a comentar que en el gameplay va a haber una situación ahí de peligro De bastante, bastante peligro, donde el enemigo no la podía haber devuelto con todas las de la ley Y que al final, pues, puf, menos mal que no pasa eso, porque la verdad, que nos hubiera pasado eso Sería un golpe muy duro a la moral, pero muy, muy duro Y hablando de duros, si no duros, aquí va el duro de Leoric, dando cizalla Y ahora vamos a seguir con lo nuestro, digo, hombre, si es Silvanas, ve para acá, anda guapa Sí, tú quítate de en medio, que lo mismo te vale, plaf Venga, porrazos para todos, y sobre todo para esa, y venga Tercero que se añade, tercero que se añade, venga, Silvanas, compañera, que, joder, no estás viendo ahí Que el enemigo te está dando, pero bien dado Que es que hay que ver, ¿eh? Hay que estar más atentos, hay que estar más atentos Porque aquí, en este juego, como no estés atento, puf, malo, ¿vale? Aquí, como en este juego no estés atento, malo Atención a la compañera Nova, que es muy lista, ¿no? Está llamando ahí para que yo me lleve los palos y ella se lleve el dinero Ay, parece una política española Déjame a la niña, ¿eh? Déjame a la niña que te la devuelve Déjame a la niña que te la devuelve, y qué manera Burlado total, burlado total, burlado total La estabas buscando, pero la has encontrado, oiga La has encontrado, venga, y hablando de encontrar y no encontrar Esta angelita mía que no encuentro la manera de explicarse Digo, ¿yo por qué soy tan mala? Digo, eso digo yo ¿Tú por qué eres tan mala? Venga, hombre Corazoncillos por aquí, corazoncillos por allá Yo voy pillando ahí vida Estupendo, digo, eh, aquí está otra vez Otra vez el mismo plan Aquí está otra vez el mismo plan Fíjense, digo, bueno, venga, quédate tú con el dinero Que tú te haces invisible y a ti no te ven, ¿no? Pero bueno, así funciona el mundo Vamos, voy ahí yo bajando por aquí Porque está el compañero ahí Llevándose unos castigos buenos Digo, corazoncito, que me hace falta la vida Para mis bonificaciones y demás Es importante saber a los personajes configurarlos bien, ¿vale? Que si no... Tontería, ¿vale? Si no, tontería Tú ves para acá otra vez, cariño Nada, nada Esta vez ha aprendido Te quita de en medio Y digo, madre mía, la que estaban metiendo Joder, menos mal que tengo la sendra a espectar Porque vamos, menuda manera de apabullarme Que me han tenido Digo, tú, tú, tú ¿Dónde va tanta gente? Compañero, se agradece, ayuda Una manica por aquí, ¿vale? Aquí el rey esqueleto merece una manita, ¿no? Y digo, no, 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 no Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar No, pero si no, no sería un 25 a 0 Digo, yo lo siento No te puedo ayudar Ahí he arriesgado mucho el culo, ¿vale? Pero ¿de qué manera he arriesgado el culo? Me voy a ir quitando de en medio Porque no me fío un pelo Nunca mejor dicho Vamos a hacer que la maza sea Más Más potente Bueno, más potente No tenga más alcance Que me viene a mí bastante bien Sobre todo al personaje Bueno, a mí no Al personaje le viene bastante bien Yo estoy aquí de tercera No de segunda, como diría Venga Selección por aquí Selección por allá Vale, mercenarios que han caído Digo, vamos a pegar mazasos Arrancamos ahí cabezas Pero bien arrancadita Digo, uh, uh ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo mis compañeros? Atención al tirar el enemigo Que hace bien Y hablando de alguien Que no ha hecho muy bien Tú no has hecho muy bien Al enfrentarte a mí Tú no has hecho muy bien Hablando de alguien Que no lo hace muy bien Digo, ven para acá, cariño Ven para acá, cariño Ay, ay Vale, esto ha sido aprendido Lo va haciendo bien Vale, lo va haciendo bien Vale, tira el que me lo apunto Compañeros que le han hecho ahí La guaña buena Y yo, pues me Pues me he adjudicado En el tiempo Bueno, pum Otra vez Se la vuelven a jugar A Sylvanas Que no aprende Murky enemigo Que decide echar patas Pero vamos Echar tierra de por medio Bien que haces Bien que haces Sí, bien que haces Porque si no Asunto malo para ti Más o menos El juego está equilibrado ¿Vale? Más o menos Sí, está equilibrado Pum, pum Vale Ya tengo yo Para mi ultimate Mi super Como yo digo Tirael ¿Qué pasa contigo, cariño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No aprendes? No aprendes No aprendes No aprendes Compañero Karacin Contra enemigo Karacin Digo, tío Vete ¿No ves que te van a meter una Que no está escrita? Vete No ve el mongolo La que se está llevando No ve la que se está llevando Bueno, no lo estás viendo Estás luchando contra Otro personaje Que es igual a él En estadísticas y todo Y contra un tanque Yo digo ¿Qué personaje, macho? Y echándole huevillos Echándole huevillos Échale huevillos Están ahí Que no veas Ay, gente Bueno, compañeros que están tomando mercenarios Yo diciendo que voy para allá Para acá Atención aquí Digo, otra vez Silvana Otra vez Te has ocultado Y te has ocultado mal ¿Vale? Sí, que lo mismo me matas Madre mía, chiquilla Que no aprendes No, la que le ha caído en un momento ¿Vale? La que le ha caído en un momento Pues sí La que le ha caído en un momento En este gameplay Vamos a ver mucho bombardeo Voy haciendo spoiler ¿Vale? Vamos a ver mucho bombardeo Pues sí, la verdad es que sí Vamos a ver mucho bombardeo Así que spoiler Atentos a los spoilers Tú, ven para acá Anda Anda Ven para acá Principote Ven para acá Principote Bueno, el Principote Lo ha hecho bien Oye Lo ha hecho bien el Principote Digo tú, ven para acá No, que va por Karacín No vea La tiene endiñada con el Karacín Venga, Karacín Que le contesta Ahora qué, campeón Ahora qué Vale Me han lanzado a mí El bombazo ese Digo, ven para acá Toma ya Toma ya No me digas No me digas que no Ven para acá, hombre Mira, este tío Pues que tenía tanto dinero No ve, no ve, no ve No parece un político español No ve, por qué tenía este tío Tanto dinero Joder Venga, caos rápido En menos de 10 minutos Vamos, en 7 minutos o algo Leo aquí el letro muy chiquitilla Ahí en el marcador Pero lo he dicho Menuda puñetera Fregada que se estaban llevando Esta gente Se estaban llevando, lo he dicho Una crujida De estas guapas Una crujida De estas guapas Pero bueno Nada, que siga la crujida Que es gratuita Vale Crujidas gratuitas Yo cojo Y apalizo gratis Lo he dicho Pero vamos Con toda la garantía Si no te quedas apalizado Te llevas una segunda Gratis también Puff Compañera Nova Digo, tía Es invisible Estupendo Menos mal Se le ha activado la habilidad Yo ya está Yo ya voy a dejar de hacer de cebo Los tontos Los tontos me matan Digo, muy bien Por Nova Muy bien Por Nova Muy bien Madre mía, no Pero nosotros ha escapado Así Joder, que loco Joder, que loco Silvana Es que otra vez decide echar pies en polvorosa Bien que hace Aunque menuda que se estaba llevando la angelita El murky enemigo Que está también por ahí Tocando las narices Ola, que le está cayendo aún así Ola, que le está cayendo aún así Digo, vale, vale Este se quita de en medio Vale Digo, ven para acá Hombre, ven para acá Nada Se ha quitado de en medio Bien, bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Venga No veas ¿Qué pasa con el edificio? ¿Lo ha tomado conmigo, no? Venga, compañero Arréale ahí Arréale Digo, vaya que al final me vaya a matar el edificio con la tontería Vale, al final no, me mata con la tontería y no veáis Salgo a llorar Y salgo a llorar Digo, hombre, ven para acá Ven para acá Ven para acá Digo, sí, hombre Que me vais a detener Boom, boom, boom No, veis Se habéis echado en la super y bien Se habéis echado en la super y bien Joder con Silvanas Joder con Silvanas Vale, joder con Silvanas Atención a tir a él Digo, no Mierda, 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 mierda Atención a la jugada Vale, pop Mal asunto, colega Mal asunto Hubiera reventado y a lo mejor me hubiera matado Uff Creo que sí Ahí estuve inspirado, ¿vale? Uso lo haciendo espectral El tío cree que está al lado de mi cuerpo Y cuando eso me quito justito Y plum Revienta Ja, 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 ja Ya puedes aprender Ya puedes aprender, campeón Lo he dicho Tengo mucho tiempo jugado al juego Me encanta Y a mí no me la vas a jugar de esa manera, ¿vale? Otro bombardeo ¿Cuántos bombardeos vamos a ver aquí? Pues vamos a ver bastantes, ¿vale? Atención aquí A compañera nueva que estaba pidiendo ayuda Y al contra el calacín Digo, ah, que me está pegando Ay, que me está pegando una purga Para acá, anda, purga Ya está Anda Quédate tranquilo, hijo No, pues madre mía Digo, que no ibas a hacer nada contra mí En esos casos ustedes huyan, colegas Joder, madre Que no aprende la peña Venga Quince Para el marcador Yo digo, bueno Quieren ir a por los mercenarios Pero, ¿cuál es la sorpresa? Vaya, aquí había gente Digo, no, me cago en la leche No, me cago en la leche Digo, no, no, mierda Me tiene el murky este pillado Muy bien Por Nova La compañera Nova Vale, este se tira también Pero revienta ahí Digo, vale Estupendo también Madre mía Vale, gente Madre mía Nos hemos librado de tres Que estaban yendo contra el boss Y nos hemos llevado Pero así de básico Tiro ahí mi super Que la verdad No me valía contra el Acabo de hacer el lilón Tirando la super y demás Digo, gente Por favor Se agradece ayuda, ¿vale? Se agradece ayuda Digo, ya verás Que van a venir los enemigos Van a encontrar A la pobrecita de la Nova Sola Estoy mandando ayuda ahí A ver si la peña reacciona Y nos van a quitar el boss Y vamos a tener un problema, ¿vale? Que lo mismo el tío El boss este Lo tiene clarito Voy a probar las estructuras Rápido, ¿vale? Digo, voy a indicar Que voy para allá Aquí no hay ni ayudas Ni leches Digo, bueno Pues nada Ni ayudas ni leches Ni pones en milagres Digo, voy a tener que ir yo En persona Ahí a presentarme a porrazos Digo, bueno Yo me presento a porrazos No pasa nada Y, uff La compañera Nova No sé cómo se las había viado Pero bueno Lo había hecho bien Digo, ven para acá Anda, campeón Ven para acá Que me tienes contento Ven para acá Que me tienes contento Cázalo, cázalo Anda Y no, vea La que se va a llevar Caerza Caerza que dice Ya estoy vendido Yo Ya estoy yo vendido Digo, pues sí La verdad es que has acertado ahí El otro lado no lo sé Pero ahí has acertado Pero bien Venga, hombre Para chorrarla A tu casa Venga, chorrarla a tu casa Estupendo Muy bien Con mi Leoric ahí Todo happy Vamos a decir Que la maza pegue dos veces Digo, tú, tú, tú Ven para acá, hombre Ven para acá No, no Se ha quitado la gente del medio Bueno, hacen bien ahí Atacando estructura Bien Estructura que están a punto de caer Las dos torres Las dos torres ¿No les suena a película Que ustedes han visto? Sí, creo que sí ¿No? Una torre para afuera Atención ahí A mi super Bum, bum Joder Con el pesado del angelito este Vaya, hombre Se ha librado Gracias a su escudo Por nada, eh Me ha echado Toda la super Sí, me ha echado La super Y ahora me ha echado La super también El murky Un bicho asqueroso Ven para acá Anda, bicho Ven para acá Anda, bicho Digo, anda Esta charrarla Bicho El héroe más raro Que hay aquí En todo el juego ¿Vale? Es un especialista Pero, digo Con este tío No veas Menudos quebraeros de cabeza Que pillaría yo Venga 20 a 0 20 a 0 Uf Hemos tenido dos situaciones De peligro Guapa Esto de que nos quitaran A Ergolen No me habría hecho Ninguna gracia ¿Vale? Sería la tercera Otro bombardeo Jolín ¿Cuánto llevamos ya? Atención a Silvanas Vale No lo he podido ni tocar Pero bueno Me la he llevado Gracias Gracias Digo, uy, coño Que está ahí esa torre Bueno, la torre Le queda nada Le queda un asalto Nunca mejor dicho Le está cayendo Una de bombazos guapos Digo, atención Aca Elzas ahí Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Le puedes saber Qué estás haciendo? No ¿Qué estás haciendo ahí? Dañándome con tus bolillas Ay, con tus bolillas Me están dañando Cuidado ahí Ahí a la explosión Del murki Digo, meh Pececito globo Que a mí no me vale Digo, tío Yo no sé ni por dónde ir Ni por dónde dejar de ir ¿Vale? A ver si alguien Echa una manica ¿Vale? A ver si alguien Echa una manica Muy bien Ahí Digo, bueno Vamos a dejar que La compañera Zagara Cuele dinerito Digo, no, bueno Ove, ¿qué pasa aquí Con la peña? No, no, no me quede dinero No, no me quede dinero Madre mía ¿Han echado a hacer Políticos españoles O qué? Madre mía Joder Bombardeo esta Tania Veo que Se han entretenido En hacer Zambias inversiones Mientras yo no estaba Porque vamos Menuda manera Digo, hombre Ven para acá Hombre Ven para acá Venga Golpe octagonal Va lo que estoy atacado yo Más el último mazazo Pum Menudo porrazo Que ahí va a salir Despedido del barco Vamos Despedido del barco Y hablando de gente despedida Vamos a quitar infantería De por medio Venga, infantería Que se van quitando De por medio Nunca había mejor dicho Joder Bueno, menos mal Que este equipo sí Colaboraba Colaboraba bien Están buscando Las cosquillas Un compañero mío Que no deberían de buscársela Digo, no te preocupes Voy para allá Tirael ¿Qué te pasa a ti? Tirael ¿Qué te pasa a ti? Tirael ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está ahí abusando ahí De Zagara, ¿no? Está ahí abusando Ven para acá Venga Super por ahí Que pum Un bombazo se lleva Se la acaba cascando Tirael que la casca también Digo, pum Explosión que no me hace Ni cosquillas Así que nada Yo digo por aquí Bueno Yo voy a ir pillando este Añadimos el último nivel ya Bien Estupendo Dineritos por aquí Dineritos por aquí Ya fíjense en el dinero Joder Seis monedas ya puestas del tirón Y digo Voy a poner yo Otras dos de mi parte ¿No? Y no veas No veas la que se estaba liando Lo dicho Esto es una crujida guapa o no Ya la verdad Es que el gameplay Va aflojando el tema Porque es que la verdad En menos de ¿Qué? En menos de un cuarto de hora Ya Estaba yo ya aflojando No Sí En menos de un cuarto de hora Ya estaba ya el tema Todo súper aflojado Madre mía De los 25 que tenía que hacer Menos de eso casi todo Y digo Voy a permanecer aquí En la oscuridad A ver si los enemigos pican Hombre Has picado Ven para acá anda Brecioso Bien 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 Que hacen sonar la burbujita Que te va a caer la que no está escrito Hablando de no está escrito Y está escrito Venga Joder Tío Que no aprendes Tú no aprendes Silvanas enemiga Esa sí ha aprendido Vale Ha aprendido Que en cuanto me ve Tiene que echar a correr Digo atención a la compañera nova Está ahí Muy dispuesta Digo ven para acá Anda Ven para acá Anda Silvanas 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 Sí Pues nada Vete a jugar al Minecraft Que lo mismo Te haces un buen gameplay Porque vamos No creo que lo hagas como yo Vamos Bombardeo instantáneo Lo dicho Íbamos a ver en bombardeos O no Digo tú Es para acá anda Vaya hombre Compañera zagara Que es que ha salvado Al puñet Al puñet Al Sí Al puñetero Caerza Vale Estaban tirando la super Ha tirado su super La han cerrado y la ha protegido Me cago en la leche tía Más ojos Vale Han cargado la compañera nova No sé ni cómo Vale No me ha dado tiempo ni a verlo Dice que hay que Push push Es decir Presionar Presionar Digo sí Aquí hay poco que presionar El nexo está siendo bombardeado Mira la que le está cayendo al nexo Madre mía La que le está cayendo al nexo Digo ya está Si ya está hecho el gameplay Ya está hecho el gameplay Y se acabó Plaf 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 Lo dicho Crujida guapa y rápida Crujida guapa y rápida No me digan ustedes que no No me digan que no Madre mía Madre mía y madre mía Yo claro He usado la cámara rápida Estupendo Siempre que se usa la cámara rápida Se acorta el vídeo Porque tampoco Es tontería Tenerlo alargado por nada ¿Verdad? Subimos con Leoric Aquí Vemos que Me dan recompensilla De 500 moneditas Bien ganadas Creo yo ¿Verdad? Unas 500 moneditas Bien ganadas Y vamos a ver Como habíamos quedado Aunque ya lo digo En el resultado 25 a 0 ¿Vale? Una crujida Guapa 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 Y en menos de 17 minutos Y entre mis reducciones Y demás Pues nada Se ha quedado en poquillo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias 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 Gracias